Tenemos. Bueno, tenemos un poquito de todo, pero si les parece, vamos a hablar. ¿Lo tienes a mano? ¿Me lo tenés? ¿Qué tenés? ¿Me tenés a Tini? ¿La tenemos a Tini? ¡Vamos con Tini! Estás obsesionada con Tini. Estoy obsesionada con Tini, vos decís. Bueno, está bien, me lo voy a tener en cuenta dentro de 15 días. Por 15 días no hablo más de Tini. No se habla más de Tini. Bueno, finalmente pudo hacer su show que se había reprogramado por lluvia. Era al aire libre en Urlingam. El tema es que pasó lo siguiente. Sus fanáticas, madres incluidas, se afanaron los almohadones del lugar. Veamos. Miren qué bien. A ver, otra más. Otra más. Ahí la mami que trae a las niñas. Ay, me anuncio venir. La parece perfecto. Mirá cómo educan a las nenas. ¡Qué hermoso! Me fascina bien. ¡Muchona! Yo la bajo ahí. ¡Ay, somos un concurso! ¡Hay quien agarra más! ¡Dale! ¡Ay, a ver! Una cara, la mami, para las hijas. Hermoso, hermoso. Ojalá le llegue a Tini. Ojalá, ojalá. Bueno, evidentemente había alguien con cara de policía que después de la reprogramación que hubo en el estadio de Urlingam, donde ella había programado estos cinco shows, dos se reprogramaron, hizo el sábado dos, uno más tempranito, otro a la tarde, para programar los de la semana anterior que no se habían podido hacer por lluvia. Y claro, cuando terminó, la gente se llevaba las fundas de los almohadones, no que se iba con el almohadón. Cada almohadón tenía una funda. Pero la realidad es que no había nada que dijera, no me lo puedo llevar. Entonces la gente dijo, yo me lo llevo y chao. ¿Y decía Tini algo o no? No. Yo lo que entiendo es que había como un dibujo, pero no, no, nada más. La realidad es que esta muchacha, que fue la que hizo de policía filmando a madres y a chicas llevándose los almohadones, terminó convirtiéndose en viral. No Tini, ella. Esa. Por buchona. Por buchona. Por buchona, por policía, le dijeron de todo. No entiendo cómo está viva. ¡Ay, no! Lo lincharon. Bueno, era la presentación de su disco, Un mechón de pelo frente a sus fans. El sábado, 18.30, realizaba el concierto, que tenía que haber sido el viernes, y a las 21.30 tuvo el lugar el que correspondía al sábado. ¿Qué va a pasar con Tini? A partir de ahora y más allá de los almohadones, no va a hacer ningún concierto más por este año. Está preparándose para la gira del 20-25. Y lo que sí va a hacer, atentos, todavía no hay mucho detalle porque no es oficial, va a hacer un protagónico de una serie en México. Mira. En principio, eso es lo que está preparándose. Se retira un poquito de la música, actúa, hace... Bueno, la verdad es que la tenemos como actuante esa, ¿no? Sí, sí. Como actuante le mató. Sí, es el segundo sinónimo de actriz, actuante. Me encanta. Bueno, la realidad es que por el momento se baja de la música un poquito después de estos cinco shows. No se preocupen, los cinco shows se hacen solo para 5.000 personas. Fue algo bastante íntimo, no un river, no grandes estadios como ya está acostumbrada. Eso ocurrirá el año que viene, pero por este año con la música un stand-by, hasta que se haga, digamos, nada, un poquito más viral todo lo que trabajó con un mechón de pelo, que es un disco mucho más intimista, se va a realizar este protagónico, porque además no solamente es que va a participar en una serie, es de protagonista. Sí, es arpado. Es de protagonista. Y además no un protagónico infantil, no, no, ya pasó. Protagónico de adulto. De adulto. Va a dar mucho que hablar, todavía no es oficial, y el año que viene sí la volveremos a tener como una gran artista de gira en grandes estadios. Dijo que la angustió un poco el tema, porque encima con todo lo que le estaba pasando, la lluvia y todo esto, como que la ponía media mal. Sí, de hecho el día que suspendió, ella salió y cantó a capela varios temas. El primer día que se suspendió, que fue maravilloso, también se hizo viral el video. Un gran gesto por parte de ella, porque ya la gente estaba allí, se tenía que suspender por la lluvia, al aire libre, así había sido diseñado el show, con un gran arco del triunfo, no sé si lo vieron en redes, hermoso. La verdad que todo lo que tuvo que ver con la escenografía y lo que es el armado del show, felicitaciones, porque fue chapó a todo trapo, ¿eh? Pero bueno, a veces las inclemencias del tiempo, cuando decides hacer un show al aire libre, estas cosas pasan. Depende de eso. Y le tocó. Vi imágenes, perdón, Lolita, vi imágenes también con respecto de los bailarines. Espectacular lo que estaban haciendo los bailarines. Un tipo grande para ver imágenes de ti. Fue mi prima. Fue mi prima, no. Y le pasó. Muy interesante también la emoción del papá, cuando cantó el tema. Pá, obviamente, ya lo hablamos en otro momento, este tema que está relacionado a lo que fue, digamos, la oscuridad en lo profesional del papá, que se tuvo que ir al país después de su quilombo con Tinelli. Muy emocionado en el show, cuando ella le dedica el tema, llorando. Bueno, fue todo muy emotivo, tanto para fans como para ella. Hizo un repaso de lo que había sido su salud mental, y por qué había estado mal, por qué había pasado... Bueno, todo lo que ocurrió también en España, en sus shows, donde muchas veces los arrancaba llorando, donde se cortó el pelo y la gente la criticaba, que haces un show de la enfermedad mental, cortándote el pelo, de qué vas... Algo que ella contestó también en redes. Pero bueno, la verdad, los fans los recontradisfrutaron. Más allá de la reprogramación y todo, los fans salieron encantados. Fede, ¿y qué dice Martina de todo esto? ¿Le gusta a ella? Sí, le encanta. Le encanta a Tinelli. De este tema. Sí, le gusta mucho a Tinelli. De hecho, me pidió ir a... Me pidió así, me pidió ir a ver... Estaba escuchando, Vale, estaba escuchando. ¿Estabas en otra o no estabas en otra? No, no, no. Ah, bueno. No, no, estaba escuchando. ¿Qué pucho? Sobre el mechón de pe... Me mata. Cosas hermosas. Es impresionante lo que hicieron. Quiero destacar esto porque lo vi... No sé cuántos bailarines había. No sé cuántos bailarines había, pero era tipo Michael Jackson. ¿Se acuerdan cuando Michael Jackson...? Ya era degenerado, me da miedo ya. Ya mirando bailarines. Solo en casa. Solo en casa mirando bailarines. Lo oscuro de los bailarines. Adentro de la cocina. Bueno, y otra que sacó su tema es Julieta Poggio, que ya sabemos, una ex GH, que tuvo también su oportunidad de presentarse en teatro, pero este fin de semana, el sábado, estuvo con Mirta Legrán y dejó un tema muy polémico. ¿De qué habló Julieta? A ver. ¿Portaron bien tu novio o se te fueron infieles? No, se portaron bien. Algunos me lastimaron un poquito. ¿Vos no fuiste fiel? Yo fui un poquito infiel. Infiel. Más infiel que fiel. Es una genia. Más infiel que fiel. No lo digo orgullosa, igual. Pero bueno, muy difícil la monogamia. ¿Eso dijo o que toro orgullosa? No, no, no lo digo orgullosa, pero es muy difícil la monogamia. Siempre hay alguien que te va a gustar. Siempre. Pero también hay algo que se llama compromiso, elección, decisión. Yo sé que ahora, hoy en día, podría tener lo que se llama relación abierta. ¡Epa! Relación abierta. Pero se planteó algo muy interesante en la mesa de Mirta. 22 años tiene Julieta. Trabajó con Muscari en una obra de teatro. Sacó su disco hace muy poquito. Pero planteó algo muy interesante. Ella lo que dice es, amo mi juventud, amo la etapa que estoy viviendo y la pienso recontradisfrutar. Entonces, ¿hay que quemar etapas? Solamente porque hay que hacer lo que te dicen. O la juventud está para disfrutarla y luego cuando surja algo más serio, me encamino en eso. Algo que Campi decía en la mesa, que es muy interesante, dijo, yo cuando la conocí a Denise estaba más para nada, para ver series en casa, pintar y demás. O sea, no estaba como para salir y conocer gente y demás. Cuando la conoció a ella fue como que llegó el amor y además le echaste en cuanto a que los dos estaban en la misma instancia de la vida. ¿Qué importante es conocer a alguien en ese momento de la vida que lo necesitas? La gente llega a tu vida también en momentos en los que la necesitas. Los dos estaban con el ala rota, dijo. Exactamente. Así que mirá vos. Igual no es de esta generación mucho, te voy a decir. No. Es más, según mi opinión, porque todo es opinable, es más de la linda. Cuando yo era chica también, todas mis amigas las lindas y los lindos eran así. Y después terminaron todos solos. Somos así, ¿verdad? Cornudos. Cuarneados. O sea, linda de como un poquito de acá, un poquito de allá. Claro, no, linda. Cuando su... Sí, claro. Sí te digo que serán así. Cuando no tiene problema de comer, cuando no tiene problema de comer, empiezan como a gustarse por todos lados y después terminan todas solas y con celulitis y gordas. Pero está hablando, me parece, no sé si lo habla como linda, me parece que lo habla como alguien joven que dice, che, quiero disfrutar de la vida. Pero por eso digo, todas las jóvenes, lindas. Eso. Porque es muy linda, sí. El compromiso les viene después. Está sobrada, Julio. Y cuando quieren, sí, y cuando quieren, para mí le faltarían unos kilos menos. ¡Ay, qué mala! Además, Julieta, si pierde dos kilos, desaparece. Y una pierna gorda de gusto. ¡Qué bolita! ¡Ay, qué mala! 1990, que vuelva la discriminación. Yo no soporto más no poder decirle gorda a la gente. Por favor. Y nadie. Y nadie. Cerro de Linario, así que podemos... No, es una bomba, es hermosa. Pero te quiero decir que es muy, muy, muy de las pendejas, de los pendejas y los pendejos. Y bueno, está bueno. Hasta que le aparece el compromiso. Lo que pasa que muchas, y vos fijate ahora, hay un montón de lindas dando vueltas solas, que así empiezo mi espectáculo. ¡Sí quiero! Hay muchas grandes, hermosas, y solas rebotando por todos lados de todo lo que se divirtieron de pendejas. Claro. Es como bastante habitual. Cuando quieren encontrar el compromiso, después ya no lo encuentran. Pero está bueno que terminemos con esa cultura de la monogamia, y que hay que casarse, y ser feliz, y tener hijos. Es que quiere. Por eso, pero... Está bien como que no te sorprenda que ella lo diga, ni que te sorprenda tampoco que otra que no lo quiera. Porque ahora es al revés. A mí me escriben mucho por Instagram de niñas jovencitas, que prácticamente para pertenecer a un grupo las obligan a hacer cosas que ellas no quieren. Por ejemplo, a besarse con otra chica. Sí. Dice, yo no me quiero besar con otra chica, no me gustan las chicas. No lo hagas. Las amigas me dejan de lado. Entonces no son buenas amigas. Es la repuesta. Acá tenemos que besar a un tebalón. Yo no le contesto, hay que besarse a un tebalón. Hay que besarse a un tebalón. Ahora, ¿ustedes creen que quemaron etapas o que cumplieron con cada una de sus etapas? No, yo no puedo ni hablar porque yo empecé todo al revés. Yo a los 5 era una señora de 20, a los 7 era una señora de 75, y a los 53 soy una de 13. Ella no quemó etapas, ya está quemada. Está quemada. Bueno, pero hay mucha gente que dice, che, me casé a los 20 y siento que quemé mi etapa, que quemé mi etapa de conocer gente y demás. Tengo amigas que les ha pasado, o chicas a lo mejor que fueron mamás jóvenes y en ese momento no se permitía el hecho de decir, bueno, le dejo mi hija a mi mamá y me voy de joder igual porque aunque sea el sábado salgo, el resto del día estudio, trabajo y demás. Digo, hay cosas que antes no te permitías. No digo que no te permitían, que vos no te lo permitías por el que dirán. Sí, igual es relativo, ¿viste? Porque yo todo a la inversa. Mi mamá era muy puta, me dejaba a mí con mi abuela y se iba todos los días con un novio distinto, o sea, no tenía problema. Y era otra época y otras circunstancias también. Pero te quiero decir, es como relativo, siempre depende de la mirada, ¿viste? Siempre del lado de la vereda que te sentás es como vas a ver las cosas. Porque yo, por ejemplo, cuando dicen, ay, no, porque los de ahora vienen a cambiar la mente de todos. Y yo dije, nosotros también fuimos quien iba a cambiar la mente de alguien. Para todos y nuestros padres, para los abuelos, para los tatarabuelos, para los abuelos, y así hasta Danieva. Y la vida es dinámica y es todo relativo. Entonces, siempre fuimos una mente superior con respecto a otro, ¿viste? Lo que pasa es que es una constante evolución, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay que volver atrás. ¿Hasta dónde? Si se acaba el derrama. A los 90. A los 90. Qué lindo tema de la Sole, justo ahora que decís, se acaba el derrama de la Sole con Amanda Miguel. ¿Lo escuchaste? Sí. Precioso, está divina las dos y todas estas coach que siempre destrozan a todo el mundo, se emocionan y las veo llorando. Me encantan las coach. Hay una que te pasé el teléfono que quiero que venga pero que no sé dónde viene. Una ropebola también, no las conoce nadie y encima son exigentes cuando las llamas para invitarlas. Vamos a contarle a la gente que Amanda Miguel es una cantante argentina que hace muchos años que vive en México y vino a la Argentina a hacer duetos con cantantes de folclore y de música autóctona. Amanda Miguel. Amanda Miguel. Es argentina que vive muchos años en México. Es una diosa. Es una gran cantante argentina que triunfó, es una de las uno en México y vino a la Argentina y está haciendo duetos con cantantes folclóricos y autóctonos de acá para mostrar nuestra música en el mundo. Es lo mismo, cantantes argentinos de acá del folclore autóctono. ¿Qué otro tipo puede hacer? Si hace música argentinos que no son cantantes que no canta folclore. orillitas del canal que no llega la mañana sale cantando la noche desde lo de Valderrama ¡Guau, tremendo! Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Esa es la hija. Creo que este tema amerita para que le mandemos un beso a un colega como es Andy Kunisov que acaba de perder a su papá y que realmente no estamos hablando de cualquier hombre porque su papá hizo una gran gran exposición siempre acerca de lo sano que era hablar de sexo y de lo importante que era aprender sobre sexo. Bueno, hoy Andy debe estar de duelo le mandamos un beso enorme escribió una carta muy emotiva en la red social Instagram dedicada a su papá psiquiatra recibido en la UBA director del programa de sexología clínica del hospital de clínicas y director de la cátedra libre de sexología de la facultad de medicina en fin un próser en cuanto a lo que es la educación sexual y que escribió Andy sobre su papá nunca es tan oscuro como antes del amanecer tu frase de cabecera este momento es el más oscuro me toca despedirte que distinto es lo racional al pensar que tenías solo 87 años que pasaste muchas batallas a lo emocional pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador tu voz es lo que escuché toda mi vida me inspiraste y me guiaste tu afecto y cariño tu poco materialismo tu vocación de estudiar y enseñar nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos pero pudimos compartir las ganas de comunicar 23 años de radio y columnas desde chico escuchando tu papá es el sexólogo siempre orgulloso de quien sos un adelantado a tu época hablando de los temas que eran tabú inteligente culto cálido y sabio se me va a hacer difícil lo que viene pero siempre vas a estar en las charlas en la pizza en el cuartito en los tangos en mis hijos gracias por todo lo que me diste el amor el humor la empatía te voy a extrañar te saludo como me saludaste desde que soy chiquito buenas noches coquito buenas noches papá que descanses mijito que descanses papá ay que lindo una persona increíble vos sabes que yo estoy acostumbrada a decir muchas barbaridades y siempre me sorprende que mis pares o los que tienen mi edad no sé si por pozo o por qué se sorprendan todo el tiempo y estando oh no no oh y el doctor como yo le decía era único nunca se sorprendía al contrario no sé si es redoblar la apuesta sino como que entendía perfectamente cualquier barbaridad aunque no lo haya vivido él y lo convertíamos en charla fue hermoso conocerlo y hermoso compartir con él así que eso es lo que me enteré cuando me subí al baño que abrí el Instagram claro uno de los primeros sexólogos en la radiofonía argentina una de las primeras personas que en los medios de comunicación se podía hablar de sexo sin ningún tipo de tabú sin ningún tipo de prurito el chabón se plantaba y te lo decía con un amor con una amorosidad que uno que estaba escuchando que habitualmente lo habíamos escuchado al doctor en alguna de sus exposiciones se sentía identificado inmediatamente había un montón de cosas que eran tipo está diciendo lo que yo siento de una manera amorosa sin tabúes poder hablar de sexo eso en los medios de comunicación sin tabúes era algo que no estaba habitualmente enradicado digamos dentro de los medios así que bueno le mandamos un beso enorme Andy 11-6404-101-5 y vamos a hablar de los deseos miren a ver a ver hay un saca esperá que me tengo que sacar los anteojos para ver de cerca porque si no no veo un carajo dice ¿por qué se le piden deseo a los cometas y estrellas fugaces? yo todavía no sé ni lo que es un cometa así que solamente pido